Tenemos que hablar de The Sphere en Las Vegas. Es algo más que un centro de conciertos, que un centro de espectáculos. Es un espacio inspirado en la NASA, es deportes, es el futuro de las experiencias, es la cúspide de la tecnología, literal te vas a ir de espaldas. A ver, lo del diseño esférico que logra el ángulo de inmersión más completo hasta ahora. Es 4D, podrás ver las imágenes y la producción va a ser el resto. Cosa es ponerse creativos. Pero agárrense que el sonido es único. Como vemos, el sonido va a estar dividido por secciones y es por eso que el público va a poder escuchar en diferentes idiomas. Por ejemplo, en español, en inglés, en francés o según los sonidos. Es uno de los sistemas de audio más avanzados con 1.600 bocinas fijas y 300 que se mueven. Y ahora lo bueno, las pantallas. Tiene 1.2 millones de LEDs. Y a su vez, cada LED tiene 48 diodos, que pueden generar más de 256 millones de colores. Son 53 mil metros cuadrados de pantalla. Capacidad para unas 20 mil personas y tuvo un costo de unos 2 mil millones de dólares. Habrá conciertos, espectáculos propios. Ya nada más faltará saber en cuánto les va a llegar el recibo de la luz. Ese es comentario muy de señores. Bueno, ¿piensan ir? Yo soy Wiki Chava para Posta MX.